Creo que entramos nuevamente un poco dormidos, como en La Paz, nos sorprendieron, nosotros no entrábamos en partido, pero el segundo tiempo pudimos revertir, entramos con mayor actitud, con mayor coraje para buscar el empate, creo que hicimos un grandísimo esfuerzo, es difícil jugar acá, el equipo rival juega muy bien, jugamos también con las necesidades que ellos tienen, me tocó pasar en San José las necesidades que ellos tienen, y eso es más difícil que cuando uno está al día, así que bueno, nosotros hicimos un gran esfuerzo, fruto de eso, nos llevamos un punto, ¿no? Yair, estuviste de carrilero por izquierda, de volante con tensión, de enganche, ¿qué te pide Arguello a lo largo de los 90 minutos? Sí, es eso, es eso lo que me pide el profe, que aparezca por todos lados, sabemos que a momentos el equipo necesita un impulso físicamente, y creo que eso, esa es mi virtud, ¿no? Después el fútbol puede salir o no, pero creo que primero trato de mantener eso, y hago lo mejor para el equipo, siempre es eso lo más importante, así que contentos, felicitar a todos mis compañeros. Quisieras mandarle algún saludo a alguien antes de despedirnos, porque nos pone muy contento verte en este nivel que estás. Sí, sí, la verdad que sí, a mi familia, a mi hijita, a mi señora que está en Cochabamba, a mi familia, a mis papás, gracias a ellos estoy acá, ellos son el sustento mío, así que bueno, vamos a seguir esta senda de seguir esforzándonos al máximo, y saludos a toda la hinchada aurorista, ¿no?